Para conquistar tu corazón Una vez más, damas y compañeros, señoras y señores, presentamos La ascensión de los censitos del bandido de la borra Para mí, mi linda tierra, Santa Tomás Me encanta, vamos a los chocos Gracias a Paria Producciones Internacional Desde que yo te conocí, chiquila bonita Desde que yo te conocí, mi mano de mis ojos Y todos cantamos Ya no tengo su hijo ni hambre por verte a mi lado Ya no puedo comerte en mi pensamiento Ya no tengo su hijo ni hambre por verte a mi lado Y ya no puedo comerte en mi pensamiento ¡Ay, corazóncito! Para ti, Cusco, querido ¡Chumbidito! ¡Santo Tomás! ¿Para qué más? ¡Nuestra santa tierra, Rómulo! ¡Pronto nos veremos! ¡Arriba, Cusco! ¡Ahora que yo te tengo cerca a mi lado! ¡Como, como, 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 como dice! ¡Como mi confidente, mi fiel compañero! ¡Con sentimiento y amor! ¡Te amaré con toda mi alma, por toda la vida! ¡Seré tu fiel compañero en nuestra existencia! ¡Te amaré con toda mi alma, por toda la vida! ¡Seré tu fiel compañero en nuestra existencia! ¡Te amaré siempre hasta la muerte, chiquilla linda, mi corazón! ¡En esta vida hay que gozarla, tal vez más tarde ya no sé! ¡Oye! ¡Te amaré siempre hasta la muerte, chiquilla linda, mi corazón! ¡En esta vida hay que gozarla, tal vez más tarde ya no sé! ¡Te amaré siempre hasta la muerte, chiquilla linda, mi corazón! ¡Te amaré siempre hasta la muerte, chiquilla linda, mi corazón! ¡Gracias a la gente bonita del norte! ¡Oy otros amigos del centro! ¡La gente maravillosa de la silva peruana! ¡En esta vida estamos! ¡Están bailando y gozando! ¡Con las canciones de los éxitos de Rómulo Choque! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde están los varones? ¿Y dónde está la mancha más alegre? La mancha más alegre con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. ¡Alegría total! ¡En este incómodo espectáculo! ¡En este sensacional cocierto! ¡El bandido de la mola! ¡Rómulo Choque! ¡Salud, mi amigo! ¡Sosé Luis Ortiz! ¡Marcontorio Corrales! ¡Salud, salud! ¡Eso, eso! ¡Zapatayito, zapatayito! ¡Ay, pero qué bonito! ¡Ay, pero qué chévere! ¡Gracias!